Encuentro que es insólito e inaceptable que la Secretaría Técnica no venga a presentar el estado de avance de lo que ha sido su trabajo. Esta comisión no está, es bonito, o sea, esta comisión es la que tiene que dar las directrices a la Secretaría Técnica con respecto a cómo se ha llegado adelante el proceso de consulta. Y resulta que el lunes pasado, tres horas antes de que nos citaran a esta comisión, se suspende porque la Secretaría Técnica no era capaz de dar cuenta del avance del proceso. Yo me pregunto, ¿qué ha pasado con el cronograma? ¿Qué ha pasado con el presupuesto? Ninguno de nosotros ha tenido la información de si es que los recursos han sido transferidos o no a la Secretaría Técnica para poder llegar adelante el proceso de consulta. En los documentos que nos enviaron se indicaba que había que contratar más de 1.200 personas entre facilitadores, moderadores, digitalizadores. ¿Qué ha pasado con esas 1.200 contrataciones? ¿Dónde están? No puede ser que esta comisión esté de adorno. No puede ser que el único trabajo de la Secretaría Técnica sea decirnos cómo va el avance día a día. Yo acá tengo un cronograma con muchas actividades, con la difusión de medios radiales, de hecho acá aparece incluso la capacitación de los facilitadores que debería haber partido la semana pasada y nada de eso, no tengo ninguna información. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está llevando adelante esta consulta indígena? Acá hay un oscurantismo por parte de la Secretaría Técnica que no es capaz ni siquiera de venir a la comisión a darnos cuenta de cuál es el trabajo que está realizando. Entonces, yo les pediría que por favor apuremos el trabajo de la Secretaría Técnica y que al menos nos dé cuenta de lo que está haciendo por respeto a la ciudadanía y por transparencia también del mismo proceso. Esto es realmente inaceptable. Dos semanas en donde la Secretaría Técnica no nos ha hecho llegar ni un solo informe de la situación de avance del proceso de consulta. Esto es grave y esto atenta contra la transparencia del proceso constitucional. Sí, vamos a continuar. La Presidenta dio un informe respecto de los avances. Nos explicó que está trabajando la Secretaría Indígena en conjunto con un equipo de apoyo. Falta tiempo para que nos den el informe final, formal, ¿cierto? Y hay que aprovechar que está la Presidenta, así que como ella nos dijo, puede cooperar con respuestas. Cualquier convencional que tenga dudas, por favor, que le puedan hacer las preguntas correspondientes. Adelante, convencional Cretón. Muchas gracias, coordinadora. Saludar a nuestras visitas. Gracias, Presidenta, por la exposición. Yo acabo de manifestar mi profunda molestia con que hace dos semanas nosotros no tenemos idea de lo que está haciendo la Secretaría Técnica. No nos ha llegado ningún informe, no nos ha llegado ningún estado de avance y eso, evidentemente, que empaña el proceso porque esta comisión no está a adorno, sino que está precisamente para enviar directrices y poder colaborar en el proceso de consulta que no sabemos cómo se está realizando. Tampoco teníamos idea de la creación de esta unidad de apoyo, así que se lo agradecemos. Tampoco teníamos idea de los fondos que había incorporado el PNUD, que no sabemos cuántos son, nos gustaría que nos transparentara eso. Tampoco de las reuniones con los ministerios ni con los gobernadores. Y la verdad es que uno no puede dejar de manifestar su molestia con que día a día nos vamos enterando por la prensa de lo que está pasando con respecto a la consulta indígena. Hace dos semanas el presupuesto era de 1.200 millones de pesos. Cuatro días después era de 1.400. Y resulta que después sale la Presidenta por la prensa diciendo que el presupuesto es de 2.400 millones de pesos. Bueno, ¿de cuánto es el presupuesto finalmente de la consulta indígena? Si es que quería consultarle si esos fondos ya han sido traspasados a la Secretaría Técnica o no. ¿Y qué ha pasado con los más de 1.200 personas que supuestamente había que contratar para llevar adelante el proceso de consulta? La consulta parte la próxima semana y nosotros no tenemos ningún informe de la Secretaría Técnica. Esto es realmente preocupante por la transparencia del proceso, porque no sabemos cómo va a partir la consulta, cuáles van a ser las ciudades donde se va a realizar la consulta, cuáles van a ser las comunidades donde se va a realizar la consulta. Y no tenemos ningún tipo de información, así que yo le agradezco profundamente que haya venido la Comisión al menos a decirnos que ha tenido estas reuniones con otros organismos como el PNUD y como los ministerios, pero la verdad es que yo creo que parte fundamental de esta Comisión es que tengamos la información a mano. Nosotros no tenemos la información, tenemos que buscarla a la prensa y eso no puede ser con respecto a una Comisión que es precisamente el órgano encargado de poder dar las directrices del proceso de consulta. Así que principalmente mi duda es con respecto al presupuesto. ¿Están los recursos o no están los recursos? Y que sería bueno que se transparentaran cuántos son los fondos con los que se va a poder contar y qué instituciones nos van a hacer llevar esos fondos. Vamos a ver si hay otra palabra para que la Presidenta después responda a todas las preguntas. ¿Hay alguien más que le quiere hacer alguna consulta? Al parecer no hay convencionales pidiendo la palabra. Adelante, Presidenta. Sí, muchas gracias. No me sé su nombre convencional, cretón, pero es su apellido nada más, discúlpeme. Lo primero, agradecer su preocupación, comprendo su molestia, pero también tenemos que hacernos responsables, todos los constituyentes de las cosas que aprobamos. Y eso es una responsabilidad compartida de este pleno de los 154. Respecto al presupuesto, acabo de decir que el presupuesto va a ser cubierto por la convención y nos va a quedar también dinero. Es alrededor de un 60% aproximadamente va a ser cubierto por colaboraciones de las gobernaciones y municipios, como también lo dije, y el otro 40% por la convención. Y eso nos da un marco de acción para poder seguir también apoyando la participación popular y apoyar la Secretaría de Comunicaciones. Entiendo. Y los tiempos son muy rápidos, estimado convencional. Entonces, las acciones que supone que tenemos que liderar desde la Presidencia, lamentablemente no nos permiten informar cada paso, desafortunadamente. Pero también hay un voto de confianza al creer que desde la Presidencia tenemos un compromiso importante con la consulta indígena, básicamente porque es clave para que no se nos retrase el cronograma. Y así las votaciones. Y tenemos un plazo acotado, hasta el 4 o 5 de julio, perdón, hay mi confusión siempre, en que tenemos que avanzar. Entonces, si desde la Presidencia consideramos que necesitamos apoyar el proceso, por supuesto vamos a estar, porque es clave para el éxito de la convención completa, de la propuesta de constitución para los pueblos de Chile. Eso, por supuesto, apenas estén, vamos a informar. Y también, ahí discrepo un poco de lo que dice el convencional. Le voy a preguntar a don John también, porque puede ser que yo estuve equivocada. Pero lo que yo entiendo es velar que la implementación del proceso de participación y consulta ejecutado por la Secretaría se ajusta al principio. Artículo 12, letra A. Entonces, ahí creo que no es necesario que pisen todo. Yo creo que también la Secretaría tiene sus atribuciones. Ustedes tienen que asegurarse de velar quién es lo que está haciendo el señor Cretón, convencional Cretón, al preguntar. Yo creo que también los canales están abiertos. Yo creo que he conversado con toda la gente de aquí, con la mayoría, están siempre abiertos para conversar. Y eso es el diálogo que es inherente a esta convención. Entonces, también le invito, ante cualquier duda, los canales están abiertos, conversarlos, porque necesitamos tiempo para poder llevar este proceso adecuadamente. Y ya le expliqué las características de la Secretaría, que tampoco es llegar y criticar a los hermanos de la Secretaría que han dado noches enteras trabajando para poder apoyar este proceso. Entonces, ahí mi invitación es a la humanidad, al respeto, a la tolerancia, porque estamos entre todas y entre todas apoyando este proceso constituyente. Eso, apenas estén los documentos, la Secretaría también los va a enviar, porque no me quiero bypassar a la Secretaría. Nosotros somos apoyo, no somos la Secretaría. Y los hermanos de la Secretaría han estado trabajando y apoyando todas las conversaciones que hemos tenido. Y, claro, he tenido reunión, pero es lo mismo. No hay espacio, no hay tiempo, hay decisiones que hay que tomar. Y esas decisiones sí han sido transparentes. La prensa la informa. Y sí hemos tenido que reunirnos con el Ministerio, la Secretaría de Sexpress. Son decisiones que hemos tomado desde la Presidencia en busca de sacar adelante el proceso. Siempre ha habido buena fe y partimos de esa base de la buena fe y la confianza. Así que, muchas gracias por la pregunta, estimado convencional. Y, si no hay más, estimadas co-coordinadoras, me voy a ir a mi comisión. Pues tuve que pedir reemplazo.